Buenas gente, aquí el Argumento MC en la Mental Records, les voy a mostrar un nuevo temito en adelanto, el My Word que se viene para que le pongan oídas a la letra My Word, este es mi mundo Así voy de frente, soy de los que dicen lo que sienten, vivo lo que escribo y se los cuente Mi mente a los veinte, hizo que no sea lo que aparente, soy más gente que tú aunque parezco un delincuente Oye señor, protege a los míos, conozco a gente choro y otros que son en grupío Y comparto con gente a la orilla del río, le doy gracias a Dios por no andar metido en líos Camino lento, me paro, observo, barbilla en alto, esquivando unos cuantos cuervos No tengo tiempo para regalar y voy aprendiendo mientras lo prendo No hay number one, sigo mi camino y mi destino, voy caminando por la falta Acompañado de veros caninos, mi ojo es chino, yo lo defino Como fuente de inspiración y visión para yo verte, amigo Este es mi vida, es My Word Donde no hay money y gira el reloj Donde la gente, quiero omitir lo malo Y pobreza, narco, asesinato, droga y destrucción Este es mi vida, es My Word Donde no hay money y gira el reloj Donde la gente, quiero omitir lo malo Y pobreza, narco, asesinato, droga y destrucción Droga y destrucción My Word Este es mi mundo El 2017 Argumento en sí Ya, ya, ya Pua